No hay ningún otro jugador con las características de Toni Kroos. Ahora mismo. Le preguntaba, dime un jugador. Es que ahora mismo no hay un jugador con las características de Toni Kroos. Dime tú uno, a ver si lo encuentras. No, no es importante que encuentre uno. Lo importante es que en Madrid Dagoay siga ganando. Siempre han sido muy buenos en hacer una plantilla que es capaz de ganar. Siempre tienes que adaptar a los jugadores que tienes. Entonces, ha sido claro que un día en Madrid juega sin Toni Kroos. Un día en Madrid va a jugar sin Luka Modric. Pero igual un día teníamos que jugar sin Cristiano, sin Sergio, sin todos. Y siempre seguimos ganando. Y es lo que va a pasar también la temporada que viene. Y después solo te tienes que adaptar. Claro, tienes que tener una idea de cómo quieres ganar. Y a lo mejor la manera puede cambiar un poco. Pero yo no tengo dudas que Madrid siempre va a ganar. Mucha gente se pregunta, con 34 años, estando en el mejor momento de tu carrera futbolística, uno de los mejores, ¿qué va a hacer Toni Kroos a partir de la Eurocopa? ¿A qué te vas a dedicar? No, es que yo tengo varios proyectos. Bueno, voy a abrir una academia aquí a partir de septiembre en Madrid, donde vamos a competir con muchos equipos de niños también en las ligas. Ahí me voy a meter porque es lo que me gusta o que disfruto, trabajar con niños. Bueno, tengo algunos proyectos. Voy a abrir una liga en Alemania. ¿Una liga? Sí. ¿De qué? No, se llama Icon League. Es un poco parecido de la Kings League aquí. ¿Va a hacer la competencia a Piqué? No, no, no. Como he dicho, es en Alemania, no aquí. No, tengo varios proyectos y mi idea también de terminar ha sido estar un poco más en casa con mi familia. Tengo tres hijos, entonces voy a tener trabajo. Ahí no os tenéis que preocupar. O sea, ¿pero vas a seguir viviendo en Madrid? ¿Vas a seguir viviendo en España y en Madrid? Es la idea, sí.